Vamos a recortar Rosa Veldadora, sobre! Veldadora 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 Dicen paso menos Ahí va el saludo para todos ustedes Muchas gracias No nos decimos adiós Y hasta la próxima Que Dios nos bendiga Nos estamos viendo en un próximo evento Grupo Sin Control, gracias Y una vez más levantamos saludos Al niño Quisado Levantamos saluditos por el niño Jaden Antonio Al señor Panchito Antonio A su señor esposa Para el Padrino, para Juan Santos Antonio A su señor esposa Isabel Muchas gracias Saludos Grupo Sin Control Que más se mueran voces Gracias Saludos Grupo Sin Control Saludos Grupo Sin Control Gracias Saludos Grupo Sin Control Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.